Mi nombre es Ramón Eduardo Sarabia. Somos de El Salvador. El procedimiento que nuestro hijo tuvo fue una intervención a corazón abierto. Pues los síntomas que nuestro hijo tenía, recién nacido él, como dicen en español, es que él nació cansado. O sea que tenía todavía líquido en sus pulmones. César es un niño de cinco meses y cuando llegó a nuestro hospital tenía lo que llamamos un CVPAT intracardíaco. Esta es una de las cirugías cardíacas pediátricas de emergencia, ya que el paciente siempre tendrá tendencia a sufrir de una muerte súbita. Como nos enteramos de este hospital fue que todo comenzó cuando él nació. Y el pediatra que lo atendió a él después de haber nacido dijo que había que hacerle una ecografía. Ahí el doctor que se lo vio se llama el doctor Elías López. Él nos dijo que era algo muy grave lo de César. César entonces nos recomendó aquí porque el doctor nos dijo que tenía que hacer a la brevedad operado el máximo de dos semanas y no se podía hacer hipertenso. Pues estábamos realmente muy nerviosos, pues nadie quiere que a su hijo recién nacido le hagan una operación y de tal magnitud, pero sabíamos que era necesario. Y también nosotros hicimos nuestra investigación y por cuestiones de costo y cercanía, Health City era la única opción viable para nosotros. En menos de 24 horas lo llevamos a la sala de operaciones, el procedimiento duró unas 6 horas y a la semana siguiente de su cirugía salió de la unidad de cuidados intensivos. Al principio nos habían dicho que iba a hacer dos intervenciones porque el problema era más grande de lo que se había previsto, pero no, gracias a Dios, fue solo una operación. El doctor vino hoy desde el momento que él nos recibió, ¿cómo nos explicó todo? Me dio confianza. Uno con la vista se puede guiar, que es un hospital de primer nivel. Nosotros arribamos aquí a eso de las 6, 7 de la noche y desde ahí comenzaron ellos su labor, operaron de madrugada a nuestro bebé. Solo eso deja mucho que decir de un personal así. Yo la verdad los admiro a todos ellos y les estoy profundamente agradecido porque sentí como que a ellos les importaba tanto a nuestro hijo como a nosotros. César estuvo tres días en la máquina de oxígeno, ya que necesitaba un gas especial que llamamos óxido nítrico que ayuda a reducir la presión arterial. En Health City tenemos todos esos gases y máquinas sofisticadas que ayudan a llevar estos gases al cuerpo. Y a estas alturas el mismo doctor vino hoy nos ha dicho que nunca en su vida lo van a tener que operar de algo similar. Y gracias a Dios ya está a salvo, podemos regresar con nuestras familias y ya tranquilos. El paciente tuvo una cirugía muy exitosa y podrá tener una vida normal.